... Mira, eso, eso, eso lo ponen ahí. Eso lo ponen ahí encima, debajo, de esta tabla, porque ahí está el doblado de la parilla y todo eso. Dile que la comida está hecha. Los arcos, los arcos. Los arcos y todo eso, ¿tú sabes cuánto costaba eso hecho? ¿Tú sabes lo que es? Porque yo fui allí en el cementerio a preguntar, de 10 pies, yo fui a preguntar de 10 pies porque a mí ya tenía 10 puntos de pie para abajo. ¿Cuánto gente se ha casado? Yo soy María de 3 octavos y los arcos, los arcos, yo iba a hacer los arcos. Me han costado 40 meses. Y ahí me dijeron, ¿cómo tú vas a casar? Yo esto lo hago. Yo no sabía que él tenía. Ya llevaba esos 50 años ya. Lo primero va a quitarle varillas y te va a salir más barato. Eso. Dale un montón más barato. Pero es que Gai tiene muchas herramientas. Tiene, está en su cuarto cuarto ahí. Gai es el constructor, tiene muchas herramientas. Yo no sabía las herramientas que tenía en casa. Lo seguía trayendo, seguía trayendo. Y seguía trayendo. Y seguía trayendo. Y mi balcón lleno de herramientas. Quedé. Y ahi es que le hace falta un parco más al frente, ¿verdad? ¿El qué? Acá salte, aquí y la que se me... Ay, mira, que a mí me invertí. Me invertí. Para moverse a uno, para moverse a uno. Mira. Yo lo que voy a hacer es un techo a mi lavadora. ¿Qué lo que voy a hacer es? Como yo puse la vela así de alta, más alta, bueno esa va a quedar lo mismo de alta porque esa le falta la capa, la viga, porque las columnas son las que suben, la viga, entonces pues allí mismo yo voy a hacer el descenderero de ropa, el descenderero de ropa. Si al frente de donde está la cocina le vamos a tirar un drama, para que ellos se inundan allí, pero queremos haber un drama, porque esto son divisiones, esto se llama Manzuleo, verdad, Manzuleo, el que es, el cementerio, si, el Manzuleo, los Manzuleo están en los, en los de Rico, en los de Rico, en los de Rico, en los de la cajita que nos paga en las cajitas, eso es donde se llama tu nombre, tú fuiste allí, va. Bueno, eso ya, eso ya llama Manzuleo, ¿y? Esto, eso ya llama Wocat. ¿Por qué ahí se echaron? Esto ya llama Wocat, bueno, los de Rico son los que, son unas cajitas. A mí me dijo el chico aquel, cuando han dejado, que estoy con Manzuleo. Que cuando fueron enterradas a doña Moncha, Notaste, el tío del rey, cuando fueron enterradas a doña Moncha, yo le dije, y de aquí piensa que está ahí bien bonito, él me dijo de la, de los días. ¿A dónde las dejaron a ella? Ay, no, a cuánto día se preste. No, yo no estoy metiendo por allá, me tenía como una cuantita igual. ¿Se preste? Ah, pues yo no sé.